Juan Villamar del equipo Espartanos, Juan fuiste elegido como la figura, vamos a personalizar tu footcar en los próximos días. Gran partido tuyo, lo has venido demostrando durante todo el torneo, sin duda alguna eres uno de los referentes del equipo. ¿Cómo te sientes con esta clasificación a las semifinales en esta primera participación de ustedes en la amateur league? Bueno, primeramente gracias por la apertura, me siento muy contento porque, como tú mismo dices, es la primera vez que participamos en este torneo y gracias a Dios pudimos llegar a la semifinal. Espartanos, un equipo bien organizado, sabemos que entrenan, tienen una buena línea gráfica, un buen departamento de mercadeo, ¿cuáles son sus aspiraciones en el futuro? Las aspiraciones son muy buenas las que nos está proponiendo el club y lo que queremos llegar es el objetivo que es quedar campeón. Juan, ¿cuántos años tienes tú? Veinte. Eres el juvenil del equipo, sin duda alguna. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? A nuestro compañero Ricky, que tenga pronta recuperación y a mi familia. Lamentablemente salió lesionado uno de estos jugadores, fue un poco fuerte, esperamos que se recuperen. Ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Muy bien, él fue Juan Villamar, la figura del partido. Gracias por ver el video.